Cuando yo vine de Isibao Báinelo como usted lo quiera Báinelo entonces sin cuidado Y baileiría aunque se muera Que hay merengue que tiene en el lado Cuando yo vine de Isibao Venga aquí nadie bailaba Y el gente no le gustaba A la rosa pan bichao Báinelo como usted lo quiera Báinelo entonces sin cuidado Y baileiría aunque se muera Que hay merengue que tiene en el lado Báila mi merengue a pan bichao Báila mi merengue de medio lado Ay báilalo mamá Ay báilalo pegado Báilte merengue con sabor a melao Báila mi merengue a pan bichao Báila mi merengue de medio lado Báilalo como quiera Ay báilalo brincao Báilalo suavecito Báilalo apretao Báila mi merengue a pan bichao Báila mi merengue de medio lado Ven para que lo goce Ven para que lo baile A ti está duro negra Ay ven para que goce Báilalo duro ¿Fuera no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!